Casos concretos. Y también nos ayudaba a defender nuestro punto de vista en el debate. Pero ¿cuál fue el tema electoral respecto a eso? Fue la clasificación de los métodos de investigación jurídica y de ellos se desprenden todos los tipos de métodos. ¿Se los leo? Así resumidos, por favor. Ok. Inductivo, deductivo, análisis, síntesis, dialéctico, mayéutico y mayéutico. Histórico, experimental. Muy bien. ¿Quedó claro cada uno de los métodos jóvenes? Inclusive se los expliqué con casos concretos, se los apliqué a las normas jurídicas. Creo que sí quedó claro en ese sentido. ¿Quedó claro? Sí. Que caiga otro, ¿verdad? Sí, Lina. Bueno, muy bien. Entonces hablamos sobre lo que es la metodología jurídica, ¿verdad? La forma de aplicar los métodos jurídicos. Vamos a ver una en síntesis a qué nos referimos cuando hablamos al respecto. La metodología jurídica en síntesis consiste en la forma de aplicación de las normas jurídicas, la fundamentación jurídica y la argumentación jurídica. En cada caso o proceso jurídico que ustedes van a llevar a cabo durante su práctica o su vida, su ejercicio profesional. Esas tres aristas, o sea, esos tres temas, las normas jurídicas, la fundamentación jurídica y la argumentación jurídica se aplican a cada caso en concreto. En la forma en que cada abogado se aplique en cada uno de esos conceptos, se va a lograr la solución fehaciente y efectiva del conflicto o problema planteado ante el órgano jurisdiccional competente. Aunque a veces existen argumentaciones jurídicas que parecen verdaderos, pero resultan siendo falsos. A ver, jóvenes. Ustedes, cuando aún en este momento de la vida, ustedes tienen, conocen las normas jurídicas. ¿Conocen las normas jurídicas? ¿Ustedes conocen algunas? Menciónenmela, por favor. Dígame, Leslie. Sin miedo, hablen porque todos modos aquí estamos para... La Constitución sería... La Constitución Política de la República de Guatemala sería una decisión. También la Ley de Tránsito, el Código Civil, el Código Penal. Ay, no, se me fueron ahorita todos, pero esos y otros. Muy bien. A ver, Roberto. Bueno, licenciada, podría ser la Ley General de Electricidad, la Ley General de Hidrocarburos, el Decreto Ley 1286, Radioisótopos y Energías Nucleares. Todo eso lo regrese el marco legal del Ministerio de Energía y Minas. Sí, claro. ¿Alguien más levantó la manita por ahí? Una compañera, creo que fue. ¿Me pueden decir? Por favor, alguien más, ¿qué otras leyes conocen? La Ley de Educación. La Ley de Educación, sí. ¿Cuál otras? ¿El Código de Trabajo también, licenciada? También el Código de Trabajo, me dice. ¿El Código Electoral? ¿La Ley del Organismo Judicial? La Ley del Organismo Judicial, sí. ¿La Ley de Código Penal y Civil, licenciada? El Código Penal, Código Civil, sí. La Ley de Áreas de Reservas del Estado. Sí. ¿Ley del IVA? La Ley del IVA, sí. Muy bien. La Ley de Deportación de Armas. La Ley de Deportación de Armas y Municiones. Sí, dígame, Ruth Yesenia. Dígame. La Ley de Armas, licenciada. Muy bien. Como pueden ver ustedes, esa es la investigación, la metodología de la investigación jurídica. Cuando nosotros ya somos capaces de identificar las normas jurídicas, que nos compete aplicar a cada caso en concreto. Una vez nosotros conozcamos las normas jurídicas, la investigación jurídica dice que nosotros como profesionales del derecho tenemos que aplicar las normas jurídicas. Primero, conocerla. Vamos a conocerla. Si nosotros conocemos las normas jurídicas, después las vamos a aplicar. Pero dentro de esa aplicación de las normas jurídicas, tenemos que también saber, porque una cosa es que ustedes sepan, las normas jurídicas, por ejemplo, un hecho de tránsito, van a aplicar la Ley de Tránsito. ¿Verdad? Pero, conjuntamente con las normas jurídicas, ustedes tienen que integrar lo que es la fundamentación jurídica. ¿Y a qué se refiere la fundamentación jurídica? Pues, aquel fundamento jurídico que el abogado, que las abogadas utilizamos en el ejercicio de nuestra profesión. En la, cuando presentamos un memorial, cuando presentamos una demanda, cuando presentamos una defensa ante los órganos jurisdiccionales, nosotros tenemos que conocer la norma que vamos a aplicar, a integrar al caso concreto. Y, también vamos a necesitar la fundamentación jurídica. Por ejemplo, si voy a hablar del derecho de familia, yo voy a fundamentarme jurídicamente. ¿En qué ley, jóvenes? ¿En qué ley? Si hablo del derecho de familia, ¿en qué ley me voy a fundamentar? ¿Conozco la ley? ¿En el Código Civil? ¿En el Código Civil? ¿En el Código Civil? ¿En el Código Civil? ¿Cuál otro? Existe una ley que... ¿La Constitución, Ligda? La Constitución también. Existe una ley específica de la materia que se llama Ley de Tribunales de Familia. Entonces, esa es la fundamentación jurídica que nosotros vamos a dar acá en caso concreto. Nosotros ya conocemos la norma que vamos a aplicar, sí, pero vamos a fundamentarnos. Vamos a indicar, bueno, el artículo, digamos, el Código Civil dice, el artículo 1 habla, o vamos a hablar del Código de Familia, del derecho de familia. Vamos a utilizar nuestra Constitución. ¿Tiene la Constitución ahí? ¿La tiene? Sí, licenciada. Miremos dónde está, dónde regula la familia el Código de la Constitución. La Constitución vamos a fundamentar, la norma jurídica la tenemos, vamos a fundamentarnos. Para regular a la familia, nosotros vamos a ir al Código Civil, al Código, la Constitución, perdón, y vamos a buscar principalmente, ¿cuál es? El artículo 1 de la Constitución. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 1? Si, por favor, alguien que le pueda dar lectura, que tenga ahí el Código de la Constitución. Dice, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Muy bien, ahí estamos nosotros dando una fundamentación jurídica, pero no nos basta solo eso, nos vamos a ir al artículo 50 de la misma Constitución, miremos qué dice, por favor. Igualdad de los hijos, todos los hijos son iguales ante la ley. Perdón, 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 es el artículo 47. Protección a la familia. La familia. El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Proveerán su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas de decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. Muy bien. Nosotros, a hablar de la familia, vamos como primer orden jurídico, vamos a utilizar la Constitución. ¿Y cómo vamos a saber nosotros qué artículo vamos, ya nosotros ya sabemos las normas que vamos a aplicar? La Constitución. La fundamentación consiste en los artículos que vamos a utilizar de cada norma en cada caso en concreto. Yo, en este caso, les mencioné el artículo 1 y el artículo 50 de la Constitución como primer lugar. Y luego vamos a utilizar algunos artículos, por ejemplo, el, hoy no recuerdo el código civil, no lo traes acá, pero habla del derecho de la familia, del derecho de los hijos, el derecho de los alimentos. Entonces, nosotros ya empezamos a encuadrar la norma jurídica, vamos a fundamentar jurídicamente, en un memorial o en un caso, los artículos que le competen al caso que a nosotros nos interesa conocer o resolver el conflicto que queremos resolver. Una vez tengamos la norma, la fundamentemos, los artículos que es, vamos a argumentar en forma jurídica. La metodología de la mezclación jurídica dice que nosotros tenemos que aplicar la norma, fundamentarla jurídicamente y argumentarla jurídicamente. ¿Qué es un argumento para ustedes? A ver, para todos, díganme. Es que son mis argumentos, es que yo, es mi argumento. Y cada, todos tenemos un argumento, en algún momento de la vida, en algún caso, en alguna situación familiar, social, laboral, y ustedes tienen sus argumentos. ¿En qué consiste un argumento? Díganme, Roberto Antonio. Nuestro argumento es la forma en la que vamos a desarrollarnos en un tema específico, a dar a conocer alguna información, cómo la vamos a desarrollar, la vamos a ir ir ganando para que sea entendible. Juan Luis, ¿qué dice usted? La forma de cómo voy a justificar mi razonamiento. Sí, muy bien. Jacqueline, dígame. Nuestro punto de vista, licenciada. Nuestro punto de vista. Dígame, Leslie, ¿qué dice usted? Es nuestro razonamiento, licenciada, como nosotros comprendemos las cosas. Ajá. ¿Será? ¿Será? Dígame, Karen. Es nuestra manera de justificarnos de algún hecho, de por qué realizamos algo. Ajá. Yo tengo mi argumento, yo defiendo mi posición. Licenciada. Dígame. Dígame, Karen. Yo pienso que ese, cómo nosotros vamos a interpretar algo, cómo lo vamos a imponer, basado ya en algo, o sea, por qué nosotros lo estamos poniendo, pero ya tenemos una base, por qué estamos poniendo ese argumento. Ajá. ¿Sí? ¿Alguien más? Ustedes en la vida argumentan. No es que presenten sus argumentos en el trabajo. Miren qué pasó, porque usted vino tarde. Ustedes presentan su justificación, una cosa es justificarse y otra cosa es presentar argumentos. Son dos cuestiones totalmente diferentes. Entonces, ustedes tienen que presentar sus argumentos valideros, argumentos válidos, argumentos fehacientes, argumentos que sean ciertos, argumentos que convengan a la otra parte a donde ustedes se van a dirigir. Entonces, los argumentos, hablando en términos jurídicos, es aquella argumentación, aquella expresión que el abogado y el notario van a presentarle ante el juez, una argumentación que sea coherente con el caso en concreto, una argumentación que sea convincente, que sea convincente al caso concreto, que el juez, al momento de escuchar sus argumentos, va a escuchar argumentos de las dos partes, de la contraparte. Entonces, el juez tiene que sacar una conclusión. Esa argumentación jurídica tiene que ir bien, pero bien, bien formulada. En la medida en que ustedes presenten una argumentación jurídica bien formulada, se logra, ya sea la solución fehaciente y efectiva del conflicto, problema planteado, o ya sea que van a lograr una contrariedad, ¿verdad? O van a lograr un fallo en contra de su argumento. Por eso dice que a veces existen argumentos jurídicos que parecen verdaderos, pero resultan siendo falacias. ¿Qué entienden ustedes en esa frase? Esta última, ese penúltimo párrafo. ¿Qué entienden ustedes ahí? Dígame, hay argumentos jurídicos que parecen valederos o verdaderos, pero resultan siendo falacias. ¿A qué me refiero ahí, jóvenes? Que no hay argumentos sólidos para sustentar lo que se está diciendo. Ajá. Dígame, antes. Y que son mentiras. Bueno, no, chile, sencilla, yo lo que entiendo aquí es que, como dijo el compañero, son argumentos que nos manifiestan, pero no son argumentos verdaderos, sino que son a base de mentiras y engaños. Ajá. Miren, pues. Ustedes, en sus memoriales, van a... ¿Cuál es la argumentación jurídica? Eso es el contenido, eso es la esencia. Eso es el cerebro y la columna vertebral de cada memorial, de cada defensa, de cada caso en concreto. Si no llevamos una buena argumentación, nuestro caso va a carecer de fundamentación jurídica y al final los jueces van a emitir un fallo en contra de nosotros y, en consecuencia, en contra de nuestro cliente. No todas las argumentaciones son verdaderas. Tenemos que cuidar eso, que es lo que nosotros le vamos a decir al juez. Porque puede resultar, puede parecer verdadero, pero al final resulta siendo un argumento falso. Acabo de ver una demanda. De hecho, llevo algunas demandas en contra de una institución del Estado. No le voy a decir de quién es, por ética. Pero la institución dice que despidió a un grupo de trabajadores en virtud que la entidad carece de fondos. Y ahora que está en moda los famosos, ustedes son algunas víctimas de esas famosas contrataciones simuladas de trabajo, en donde están bajo contrato 189, ciento no sé qué y ciento no sé cuánto, que le han dado una forma laboral contradictoria al derecho. La entidad del Estado dice que no puede contratar a esas personas que las contratan por seis meses o por tres meses, en algunos casos por un mes, en otros casos por dos meses, en otros casos por un semestre y en otros hasta por un año. ¿Qué sucede? Inicia la relación el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Trabaja con la misma entidad cuatro o cinco años. Al quinto año resulta que no le dan contratación porque se venció el contrato. En el juicio tenemos, como vamos a argumentar en forma jurídica, verdadera, fehaciente, creyente, vamos a indicar, primero tenemos que conocer la ley. Tenemos que conocer la fundamentación jurídica, las normas jurídicas que vamos a aplicar. Después vamos nosotros a argumentar jurídicamente que no se puede dar una contratación de trabajo en forma temporal cuando la esencia del trabajo que se lleva a cabo en la institución es de tiempo permanente. Por ejemplo, vamos a ver, una institución que sea la actividad permanente, menciónenme ustedes una. ¿El Ministerio de Salud? ¿La Municipalidad de Guatemala? ¿El Ministerio de Salud? ¿La Municipalidad? Bueno, hablemos del Ministerio de Salud. Miren, pues, resulta que si en algún momento la contratación se terminó y los argumentos del Estado dicen que no se puede pagar o no se puede seguir contratando o la persona, trabajador, no tiene calidad de trabajador porque fue contratado a tiempo, a término o por contrato cero, ciento y algo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ese es un argumento que parece verdadero, pero resulta siendo falso. ¿Por qué razón? Porque una entidad que tenga la actividad permanente como el Centro o el Ministerio de Salud Pública no puede contratar trabajadores por seis meses, por tres meses o por un mes. Si la continuidad se da, el trabajo es en tiempo permanente. Entonces, a eso se refieren los argumentos jurídicos que parecen verdaderos, pero al final, ¿cómo vamos a terminar nosotros que un argumento resulta siendo falso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, cuando entremos a hablar de la interpretación de las normas jurídicas, que es el siguiente tema que nosotros nos compete estudiar. Entonces, si nosotros conocemos la metodología jurídica, dice que nos da a nosotros la idea, la pauta, el margen para aplicar las normas, fundamentarnos jurídicamente y argumentarnos jurídicamente dentro de un proceso. Cuando usted presente un memorial, tiene que conocer la norma, fundamentar la norma y argumentar la norma jurídica. Dentro de esta fundamentación jurídica, hay un espacio en la ley que establece el artículo 61-63 del Código Procesal Civil y Mercantil, en donde tiene que hablar de fundamentos de derechos. La fundamentación jurídica es el fundamento de derechos. Ustedes en la fundamentación jurídica van a integrar el artículo que compete al caso en concreto. Por ejemplo, el que yo les acabo de leer en la Constitución Política de la República de Guatemala. Ese sería uno. Ya conociendo esas situaciones, ya cuando conocemos nosotros cada ordenamiento jurídico, cada ley, debemos de aplicarla la ley que nos compete al caso en concreto. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Sí o no? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Como ya nosotros sabemos la investigación jurídica y nosotros ya conocemos la norma, nosotros ya podemos fundamentar jurídicamente, nosotros ya podemos argumentar jurídicamente. De hecho, yo les presenté un video de una chica que está dando su argumentación jurídica, que estaba muy bueno, para que ustedes tengan una visión más clara con lo que respecta la investigación jurídica. Nosotros ya sabiendo eso, entonces ahora procedemos a lo que es la interpretación jurídica. Vamos a interpretar. ¿Qué vamos a interpretar, jóvenes? ¿Método de interpretación jurídica? ¿Qué vamos a interpretar ahí? ¿La ley? ¿La norma licencia? Vamos a interpretar la norma jurídica. ¿A eso se refiere? ¿Qué es interpretar para ustedes? ¿Qué es interpretar? A ver, dígame. Hablemos. ¿Qué es interpretar? ¿Qué es interpretar, jóvenes? ¿Poner de manifiesto esas normas jurídicas, licenciada? ¿Ponerlo en práctica? ¿Ponerlo en práctica? ¿Saber en qué momento poner la norma o los artículos? ¿Darle sentido a la norma, licenciada? La norma está ahí. Dice el artículo siguiente que ustedes leyeron en la Constitución, el que le dio primero la compañera. ¿Cuál fue, compañera? ¿Ustedes escucharon cuál fue? El cuarenta y siete. El uno. El artículo uno, protección a la persona. No. No fue ese que leyeron. El cincuenta. El cincuenta. Cuarenta y siete. El cincuenta. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete. ¿Qué dice el artículo cincuenta de la Constitución? Por favor, un compañero que lo lea. ¿Puede eso? Dígame, Lele. Igualdad de los hijos, artículo cincuenta, igualdad de los hijos. Todos los hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos. Toda discriminación es punible. Ahí está la norma jurídica, pero ahora la vamos a interpretar. A ver, a ver, Roberto Antonio, intérprétenme ese artículo, por favor. Sí, licenciada, dice que todos van a tener los mismos derechos, ¿verdad? Y cualquier discriminación va a ser castigada por igual, ¿verdad? Punible entiendo que es castigo, ¿verdad? Entonces, mi criterio, mi interpretación sería que, así como todos tienen los mismos derechos, los hijos, también cualquiera que pueda ser objeto de discriminación va a ser castigado. Muy bien. Préteme ese artículo, por favor. Rodrigo. Aquí tú, licenciada, disculpas que se cortó. Yo entiendo que todos los derechos, digamos que yo tengo hermanos y mis hermanos tienen los mismos derechos que yo ante la ley, yo no puedo discriminarlos a ellos de ninguna manera, porque eso, lo, es que lo punible yo lo entiendo como que si, es algo que, no sé, como que si, es que no sé cómo decirlo, tal vez algo que deroga la ley en cuanto sea derecho. Ahí están ustedes interpretando. Carlos Alberto Linares, después Fernando. Carlos, por favor, ¿está ahí? Carlos, Carlos no vino, solo dejó su cámara ahí. Dígame, Fernando, por favor. Licenciada, y viendo ese artículo, ¿qué pasa en un testamento? Cuando el padre decide dejarle la herencia a un hijo específicamente, ¿verdad? Primero, Fernando, primero interprétenme ese artículo. Estamos en métodos de interpretación. La metodología jurídica nos dice que apliquemos la ley, pero la interpretación jurídica nos dice que debemos de interpretar la norma jurídica. Interpretemos esa, Fernando, ¿qué dice usted? Que según la ley dice que los hijos tienen los mismos derechos. No hay especificaciones, ¿verdad? Pero la pregunta es si ahí enlazaría en un testamento. Porque me imagino que también hay casos, ¿verdad?, donde los padres tienen preferencias cuando se realiza algún tipo de cosas así. El testamento es diferente. El testamento es la última voluntad del causante, ¿verdad? Ahí sí que si yo decido, yo tengo cinco hijos, si yo decido dejarle mis bienes a uno solo de mis hijos, esa es mi voluntad y se tiene que respetar. A menos que solamente exista un hijo y de repente aparezca otro hijo, pero la voluntad de él es de él. Si yo mi voluntad de dejársela a usted, yo le dejo mi herencia a usted, ¿verdad? Pero es mi voluntad. Esa es totalmente diferente. Son dos figuras jurídicas diferentes. Pero este artículo, el sentido, la esencia, la profundidad de ese artículo es diferente a la que le están dando. Díganme, Cristina. Después, Damaris. Cristina Vázquez. Y por último, Karen. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Lo que yo interpreto de esta ley es de que a todos los hijos le tenemos que dar educación, alimento y techo por igual. No podemos discriminar a nadie. O sea, la interpretación es darle un sentido a la norma jurídica. Ajá. Muy bien. Díganme, Damaris. Licenciada, yo lo que interpreto es que todos los hijos, independientemente que sean de un matrimonio o fuera del matrimonio, deben tener los mismos derechos porque son hijos. O sea, no importa que, solo porque, por ejemplo, yo estoy casada con cierta persona, tuve hijos aquí, pero, por ejemplo, tuve un hijo fuera del matrimonio, no quiere decir que a él no le va a tocar lo mismo. O sea, él también tiene que recibir los mismos derechos que los que yo tengo en mi nuevo matrimonio, por así decirlo. Eso es lo que yo interpreto de ese artículo. Ajá. Díganme, Karen. Sí, licenciada, también yo interpreto, aparte de, por ejemplo, hijos con diferente pareja, pues, también podría aplicarse en, por ejemplo, hijos adoptivos, ¿verdad? Entonces, a veces puede haber cierta, a veces hay molestia, pues, en el caso de hijos, que, por ejemplo, ah, mi mamá adoptó a tal persona y, pues, no es hijo de sangre, pero legalmente lo es, entonces, tiene los mismos derechos desde el trato, ¿verdad? Desde el momento en que la persona, pues, toma en adopción al niño. Ajá. Fíjense, pues, cada quien interpreta la norma jurídica de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su entendimiento, pero ¿qué sucede con esa interpretación jurídica? Tenemos que decirle al juez que nosotros interpretamos la norma jurídica que estamos aplicando para que él aplique el derecho y la norma jurídica en buena lid para el caso en concreto. ¿Qué sucede con los varones, con los hombres? Cuando resulta que tiene un hijo fuera de matrimonio y tiene, qué sé yo, cinco en la casa y tiene tres fuera del matrimonio y no cumplen con prestarle pensión alimenticia, ¿tendrán los hijos algún derecho? ¿Podrán reclamar a esos niños el derecho a ser alimentados? ¿Qué dicen ustedes? Sí, pueden. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Fíjense, pues, por eso dice aquí mismo al final de la norma. ¿Cómo dice la norma al final? Que puede ser punible. Toda discriminación, dice, es punible. Quiere decir que todo aquel que no cumpla con su obligación de prestar alimentos a los hijos, sean dentro, como dicen en mi pueblo, los de granja y los de patio, o sea, los de la casa y los de fuera. Los niños de afuera tienen el mismo derecho, tanto, igual que los hijos dentro del matrimonio. Y toda discriminación es punible. Quiere decir que todo aquel que no cumpla va a tener una persecución penal. Y el derecho de alimentos, ¿en qué consiste el derecho de alimentos jóvenes? Es el derecho de darle educación, un techo, abrigo, alimentos. ¿Alguien más? ¿Alguien más, patojos? ¿Es aquel derecho, licenciada, que todos los hijos tenemos de ser mantenidos por nuestros padres económicamente hasta cumplir la mayoría de edad? Muy bien. ¿Se salvó, Astrid? Se salvó. Porque ese derecho compete a los niños menores de edad o con problemas con estado de interdicción, ¿verdad? Que sean unos niños que sean declarados incapacitados. No a los mayores de edad. Los mayores de edad ya cumplieron los 18 años, tienen que ver cómo trabajan, porque los padres ya no tienen ninguna obligación de su manutención. Pero el derecho de alimentos, de acuerdo al artículo 278 del Código Civil, establece que los alimentos comprenden, primero, ¿qué? Enciendémonos. Ustedes tienen que saberlos. Primero. Patojos, ¿están ahí? Licenciada, lo que según sé es que cubre techo, alimentación, educación, vestimenta, salud, y ya no me recuerda. Alimentación, vestuario, vivienda, salud, educación, recreación, todo eso y otro más que no lo he precisado en ese momento, tiene, consiste en el derecho a alimentos. Dígame, Damares. ¿Gusta que lea el artículo 278? Por favor. Ok. Dice, artículo 278, concepto. La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, y también la educación e instrucción de alimentista cuando es menor de edad. Ahí estamos. ¿Artículo? 278 del Código Civil. Ustedes, cuando ya sean como de mi edad, como yo, que van a madurar rápido, intelectualmente hablando, pues, que quede claro, van a tener que manejar la norma jurídica, es la metodología jurídica, la van a tener que manejar los artículos de memoria, y van a saber qué dice cada norma jurídica. Pero una cosa es saber qué dice la norma, y otra cosa es interpretar esa norma jurídica. Hay una pregunta que me hace un compañero, o un estudiante, dice, ¿qué pasa si el menor de edad, si el padre nunca prestó pensión alimenticia, y este ya creció? ¿Puede la madre cobrar esa pensión? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, muy buena pregunta. Abunda, abunda. ¿Qué dicen ustedes? Que no, licenciada. Creo que se puede solo si es menor de edad. La mayor de edad, pienso yo que no, no sé. ¿Dama le dice que no? Yo creo que ese delito no prescribe, licenciada. Según tengo entendido, pero no sé si estoy mal. Dígame, Jacqueline, muy buen tema. Licenciado, opino que no. ¿Que no qué? Que no procede. ¿No procede qué? Porque ya es mayor de edad, ¿verdad? Ajá. Entonces, ya es mayor de edad y está, bueno, no procede, no procede de requerir toda esa pensión que no se otorgó en los 18 años. Es mi opinión. Es mi opinión. Dígame, Astrid. Sí podría solicitar la pensión alimenticia. En ese caso, pienso yo que sí se lo podría otorgar. Ahora, si no está declarado interdicto, puede solicitarlo, aunque el juez lo más seguro es que no se la vaya a dar porque no lo solicitó en el tiempo en que pudo haberlo hecho. Licenciada, licenciada, una consulta, disculpe, y eso no, ese caso no, digamos, no se podría tomar como daño y perjuicio en contra de la persona por el tiempo estipulado que pasó sin pensión alimenticia. Vamos a resolver eso. Alejandra, ¿qué dice usted? Sí, es licenciada que conozco un caso muy cercano a nosotros. Ajá, exactamente. Y en este caso, pues, sí se cobró la manutención durante, creo que fue de 10 años que no dio manutención. Ajá. Entonces, sí, sí lograron que él pagara, esta persona pagara la manutención. Ajá. Cristina, ¿cuál es su criterio? Este, licenciada, igual que Alexandra, yo también conozco un caso, solo que el proceso se hizo cuando casi cumplía 18 años, o sea, todavía no había cumplido 18 años. Ajá. Y Cabala, la jovencita, ella pidió, este, la manutención porque ella tenía que pagar la universidad, entonces sí le dieron a ella ya después de que cumplió 18, el papá le seguía dando la manutención, pero no sé por qué, o son casos especiales, o no sé qué procede. El compañero que hizo esa pregunta no me indicó porque, mire, pues, es ahí la interpretación, interpretación jurídica. Y la interpretación jurídica no compete solo interpretar la norma jurídica, sino que ir más allá, profundizar sobre el caso en concreto, qué procede y qué no procede. El compañero no me indicó ahí si la pensión alimenticia estaba ya regida por un juez. Había una orden, una pensión fijada por un juez. Bueno, si estaba regida por un juez, le voy a comentar ahora cómo está eso, y eso le va a abundar en los, ustedes, en el bufete. Por suerte, cuando ya ustedes practiquen eso hasta allá arriba, en el cuarto, quinto año, ya se les ha olvidado. Por eso se lo voy a decir porque ya no lo van a recordar. Eso ahorita se lo voy a decir, es un tip, pero cuando ustedes lleguen allá ya se les ha olvidado. Por suerte, va. Entonces, no me importa, no me, no me quita nada aclarar esa duda. ¿Qué pasa acá si la pensión está regida por un juez, si está dictaminada por un juez? Entonces, yo siempre les digo a mis clientes que llegan nuevos o que me consultan, o que los, cuando ahorita tengo un proceso de una condena de pensión alimenticia de mi cliente, que tengo que resolverle, que no le quiten la pensión, pero que se la baje, ¿verdad? Que se disminuya un poco la pensión porque está un poco alta de acuerdo a su presupuesto, pues consideramos que sí está un poco alta. Y estamos ahorita en apelación de la sentencia, pero ¿qué sucede si el juicio, si hay una pensión fijada? ¿Qué va a pasar ahí? Si existe la pensión fijada, el padre de familia, porque por suerte la mayoría son padres, ¿verdad? No madres, la mayoría son los padres de familia. Tienen que cumplir con su obligación hasta que paguen. Una vez cumpla los 18 años, el hijo o hija, por ejemplo, cumplen ahorita en agosto, cumplieron los 18 años. En septiembre tienen que solicitar a enterrenar una partida de nacimiento para comprobar fehacientemente la mayoría de edad de su hijo o hija y presentar ante el juzgado un proceso de extinción de pensión alimenticia. Este proceso de extinción de pensión alimenticia se presenta ante el juez cuando el hijo cumple menoría de edad. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se le extinga la obligación al padre. Si el padre no presenta la extinción de pensión, el hijo que tiene la pensión fijada del niño llega a 20, 25, 30, 35 años, el hijo, la madre ya no puede cobrar. El hijo sí puede cobrarle al padre. Ojo, jóvenes, ojo, hombres. Si dan pensión, solo esperen que sus hijos cumplan 18 años y presentan la extinción de pensión. Madres, ojo, si el padre de sus menores hijos les debe, ya son mayores de edad, o ustedes que son estudiantes tienen alguna pensión fijada por el padre y de mucho tiempo que no cumplió, como el caso que me presenta el compañero, puede el mayor de edad cobrarle esa pensión. Porque es una obligación que no está extinta, no se ha extinguido. Durante no está extinguida la obligación se puede cobrar, pero lo va a hacer la persona que tiene el derecho. En este caso, el hijo. ¿Estamos claros? Interesante, ¿va? Sí, interesante, gracias. Interesante. Bueno, como decía mi abuelita. ¿No está reconocido? ¿También puede pelear por la pensión? No. Como decía mi abuelita, van para tu matate, mi hija, va. Eso es para nuestro acervo intelectual, jurídicamente. En mi pueblo decía, van para tu matate, mi hija, como quien dice, escucha, entende y aplica lo para tu saber. En lo jurídico se llama, para mi acervo intelectual, a lo que a mí me va a servir en un futuro. Eso son casos reales, concretos, que abundan en los bufetas, en los bufetas jurídicos, que le van a llegar a ustedes, tanto hombres como mujeres, a consultarles a su bufeta popular. ¿Alguien tiene algo en la estufa? Licenciada, dígame. Disculpe, licenciada. ¿Y si no está regida por un juez? No puede pelear nunca. No, no puede. Sí puede pelear. Puede pelear. Si el hijo está reconocido, puede pedir pensión. La obligación, miren, pues, es que es un dilema con la ley. Es cuestión de interpretación jurídica. La ley dice que todo padre está obligado a brindar pensión alimenticia a sus hijos. Pero, ¿cuándo aplica ese derecho? El derecho existe. El derecho existe por sí, pero ¿cuándo va a empezar a regir? En el momento en que la madre haga uso de ese derecho. Es una obligación del padre, pero como no quiere hacerla por, ahí sí que por obligación, va a tener que ir ante un juez competente a solicitar un proceso de fijación de pensión alimenticia. En el momento en que empieza la demanda, cuando el juez le fije una pensión provisional, ahí empieza la obligación legal. Legalmente establecida en la norma, porque obligación es obligación desde que nace, ¿verdad? ¿Estamos claros, Gloria? Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Dígame, Cristina. Licenciada, o sea, que si una madre no ejerce el derecho hacia su hijo, por decirlo así, ya yo tengo un hijo, pero yo por orgullo no quiero que reconozca el padre al niño, ¿verdad? Entonces, él nunca gozó de la pensión alimenticia. Entonces, si el niño crece y quiere reclamar el derecho, ya no se puede, porque en su momento cuando yo pude aplicar mi derecho de que el padre se sea responsable y no lo hice, entonces el niño ya de grande, cuando él, por ejemplo, sí necesita esa pensión y él quiere ser reconocido, él ya no tiene derecho de la manutención. La manutención empieza a regir desde cuando es obligatoria, cuando hay una orden judicial que obliga al padre a cumplirla, de lo contrario, no. Y siempre cuando el hijo está reconocido. Si el hijo no está reconocido, hay que iniciar otro proceso de reconocimiento de paternidad y filiación. Otro proceso para que el padre lo reconozca. No quiere, entonces se va a la prueba de ADN, se va por un juicio ordinario, entonces a la prueba de ADN ya que comprueban de que el padre biológico es el señor fulano y tal, y entonces ella empieza a correr la pensión. Pero ¿hasta cuándo el juez lo dictamine hoy? Dígame, Astrid. Pero o sea que el niño tiene que ser menor de edad o ya mayor de edad. El niño, la manutención es para los niños menores de edad o los que están declarados en estado de interdicción. Ah, bueno, o sea que si un niño, por ejemplo, que tiene alguna discapacidad y ya es mayor de edad, él sí puede recurrir a ese derecho como hijo para pedir manutención. Los que estén en estado de interdicción no son capaces, por eso tiene que haber una persona que se encargue de la representación. En este caso, los padres, los abuelos, primero manifestar la representación del menor, porque una persona que está en estado de interdicción está incapacitado para poder actuar. Tiene que hacerlo por él a través de otra persona legalmente capaz. Gracias, licenciada. Bueno, dígame, Astrid. Sí, licenciada. A mí me surgió la duda de si el hijo está reconocido, pero se separaron los papás y la mamá que le da la custodia total del niño puede pedir pensión alimenticia o no la puede pedir. Si la madre tiene el niño y está reconocido, puede pedir la pensión. Sí la puede pedir. Esta duda me había surgido porque me imagino que han de haber casos en los que por el hecho de que la mamá tenga pensión alimenticia o la patria potestad del niño, los padres se podrían decir, se hacen los locos diciendo, ella lo pidió y ella se puede hacer cargo. Ah, no. Bueno, es interpretación jurídica. Yo en mis casos defiendo al hombre, defiendo a la mujer. Si mi clienta tiene el hijo, que el padre le pase pensión. Pero si el padre tiene al hijo, que la madre le pase pensión. Derecho de igualdad. O igualdad de derechos. Por eso también la mujer, el hombre pedirle pensión a la mujer cuando tiene a sus hijos, sí, cuando los cuida. Sí, muy bien. Dígame, Doris. Licenciada, yo dos preguntas. Una, ¿qué es un juicio efectivo en la vía de apremio? Ahora, otra, ¿puede una persona solicitar la pensión alimenticia si, por ejemplo, le fue fijada por un juez? Sí, pero el papá nunca cumplió y los abuelos tomaron voluntariamente, pues, depositar, pero ya no depositaban lo que había fijado el juez, sino que depositaban menos. Y a veces, tal vez con darle un regalito al niño, pensaban que ahí compensaban. Eso se puede pelear por decirlo, aunque el niño ya sea mayor, ya no sea un niño, ya tenga la mayoría de edad. Eso me quería preguntar. Primero, la primera pregunta, ¿qué es un juicio, es un juicio ejecutivo en la vía de apremio? Es un juicio en donde se va a ejecutar al padre que ya fue, ya le fue fijada una pensión alimenticia por medio de un juzgado y este padre incumplió. Entonces, la madre va a ejecutar esa sentencia ante el juez para exigirle el cumplimiento de la obligación que tiene el padre. Si tiene cinco o diez años, un año, qué sé yo, de que no le pasa pensión, ese juicio ahí va a ejecutar, va a ejecutar la sentencia por los meses y los años y las cantidades que no le ha pasado el padre de sus hijos. Por eso se llama juicio ejecutivo, porque va a ejecutar una sentencia. En el otro caso, si el hijo es mayor de edad y le pasa pensión alimenticia, el padre, y este ha incumplido y los abuelos han pasado pensión, los abuelos siempre van a proteger a los hijos, van a pasar pensión. Pero si en cierto tiempo para acá los abuelos han incumplido en nombre del hijo, porque esa pensión que los abuelos han pasado ha sido en nombre del hijo. Entonces, se puede ejecutar, se puede ejecutar la pensión fijada por medio de un juicio ejecutivo de vía de apremio, que en contra del padre. Quienes se van a ir presos va a ser el padre, no los abuelos. Oye, Doris. Gracias, licenciada. Bueno, entonces, ¿estamos claros con la interpretación jurídica, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Qué es interpretar? Interpretar es atribuir cierta significación a una expresión o a una acción. Encontrar y explicar para otros el significado de ciertas expresiones. Algunos interpretan los signos. Ustedes van a tener que aprender a interpretar los signos. Miren, nosotros aprendemos a interpretar. Interpretamos signos, interpretamos frases, interpretamos gestos, palabras, etc. En los juicios se va a una serie. Los jueces interpretan. Ustedes van a una audiencia y miren que usted está mintiendo los signos, los ademanes y qué sé yo, los gestos que ustedes hagan, el juez lo va a interpretar. Por eso dice de que algunos interpretan signos. Los jueces, los abogados, miren, señor juez, yo lo solicito que sea condenada a la persona en virtud que la actuación, el comportamiento es indebido. Mire esto. Está interpretando signos. Nos va a servir a nosotros para interpretar, para lograr que sea la solución de un conflicto, para bien o para mal. Es dar sentido a las palabras, actitudes, gestos, etc. Según el diccionario de la RUZ, es dar forma a una idea o deseo de otro. Dar forma o realizar algo que está en el ánimo de otros. ¿Qué es interpretación jurídica? Interpretar la ley es descubrir su sentido y alcance. Es decir, ¿qué quiere decir la ley y en qué casos es aplicable? Ya le dije, interpretando el artículo 78 de la Constitución, dice que todos los hijos, ante la ley, todos los hijos son iguales. ¿Verdad? El artículo 4 de la Constitución también, miremos que hasta ahí hay otro artículo, en donde también lo vamos a poder interpretar. Descubrir el sentido y alcance de la norma, de lo que la ley dice, de lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir la ley en cada caso aplicable? Dice el artículo 4. ¿Qué dice el 4? Libertad e igualdad. Libertad e igualdad. ¿Qué dice? En Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Muy bien. ¿Qué quiere decir ese artículo? Miremos otro más fácil, más fácil. Miremos el artículo 20. Interpretamos el artículo 20 de la Constitución. Descubramos el artículo 10. Miremos. Se lo leo, licenciada. Por favor. Dice, los menores de edad que transgredan la ley son imputables. Su tratamiento debe estar orientado hacia una educación integral propia para la niñez y la juventud. Los menores cuya conducta viole la ley penal serán atendidos por instituciones y personal especializado. Por ningún motivo pueden ser recluidos en centros penales o destinados para adultos. Una ley específica regulará esta materia. Vamos a ver, chicos, ¿así dice la norma jurídica? Les pregunto, Patojos, dice la norma jurídica, ¿sí? Patojos. Licenciada, perdón, yo no le escuché lo que dijo la compañera, no lo logré. ¿Puede leer usted el artículo 20? Sí, licenciada, lo puedo leer. Dice menores de edad. La primera, la más, la primera. Miremos, por favor. Ok, los menores de edad que transgredan la ley son inimputables. Su tratamiento... Ahí dejémosla, ahí dejémosla. Miren, pues, la compañera al principio leyó mal. Leyó mal. La compañera estaba también cayendo en el mismo error. Dice la norma que los menores de edad son qué? Inimputables. ¿Qué es eso? Que no tienen capacidad, de acuerdo con la ley, para... ¿Qué sentido, qué alcance le damos a esa frase, a ese artículo? No merecen castigo. Que los papás responden por ellos. Dice que los menores de edad que transgredan la ley son inimputables. ¿Por qué creen ustedes que hay tantos niños sicarios que se los utilizan para el sicariato? Porque los niños, los menores de edad son inimputables. Quiere decir que la ley penal no les aplica a los menores de edad. Eso es lo que dice la ley. Que todos aquellos niños pueden venir y matar, hacer eso, cometer algún delito, porque la ley no los va a perseguir penalmente. Eso es lo que interpreta esta ley. Ah, pero qué alcance, qué sentido le vamos a dar nosotros a ese artículo. Bueno, si bien es cierto que son inimputables, pero como bien lo dijo la compañera, ahí están los padres. Los padres tienen que cumplir con eso. ¿Y dónde lo vamos a ver? Vamos a analizar la ley, vamos a interpretar la ley. De acuerdo al caso en concreto, existe la ley de protección integral de la niñez, existe el código, la ley de los niños jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley penal. Y nosotros vamos a analizar la ley que establezca, que hable sobre el caso en concreto. Pero nosotros tenemos que interpretar la ley, descubrir su sentido, qué dice la norma y el alcance, hasta dónde alcanza la norma jurídica. En este artículo, la ley, la punibilidad, no alcanza a los menores de edad, son inimputables, no se les puede aplicar un delito a los menores, porque son inimputables. Entonces, interpretar es eso, ¿verdad? Descubrir el sentido y el alcance. Interpretar la ley, la interpretación tiene relación con la hermenéutica jurídica. La hermenéutica jurídica es la ciencia que se encarga de interpretar las leyes. Interpretar la ley, interpretar la ley. Los jueces para aplicar la ley deben previamente interpretarla. Interpretar una ley significa desentrañar su alcance y su sentido. Profundizar en el texto. ¿Qué quiere decir la norma jurídica? ¿Qué entiendo yo con esta norma? ¿Qué me está diciendo esa norma jurídica? Profundizar en su alcance, profundizar en su espíritu, buscar el espíritu de la norma, buscar el fondo que establece esa norma. Es buscar la verdadera realidad de la norma, a fin de saber lo que el legislador ha querido expresar al dictarla. Todos los, imagínense cuántas normas, la constitución es tan corta que apenas tiene, ¿cuántos artículos tiene la constitución, jóvenes? ¿Cuántos artículos tiene la constitución? Miremos cuántos artículos tiene la constitución, tiene poquitos artículos. Esto le sigue al código notariado, el código notariado tiene menos artículos que la constitución. La constitución tiene apenas, ¿cuántos? Doscientos ochenta y uno. Treinta y seis. Doscientos ochenta y uno. Ah, sí, dos ochenta y uno, ¿cierto? Doscientos ochenta y uno. Doscientos ochenta y uno artículos. Y tiene, ¿cuántas disposiciones transitorias? Diecinueve. Tiene veintisiete. Veintisiete. Doscientos ochenta y uno transitorias. Fíjense, pues. Tiene doscientos ochenta y uno artículos y cada artículo de las normas jurídicas, recuerden que la constitución es la carta magna de nuestro ordenamiento jurídico. De los doscientos ochenta y uno rige a todo el conglomerado de normas jurídicas que existen en Guatemala. Y cada artículo tiene un alcance, tiene una esencia en sí. Entonces, a esta esencia, a esta forma, a este alcance de interpretación jurídica, es a lo que se le llama armenéutica jurídica. Es el arte de interpretar las leyes y el proceso previo, imprescriptible para su aplicación. Las normas son abstractas y trasladarlas al caso concreto es el objeto de la labor del intérprete. De cómo esto se haga dependerá que el resultado sea justo y se logre el fin que persigue la norma. Las normas son abstractas, jóvenes. Ahí está. Cada artículo ahí está. Está escrito. Pero, ¿qué alcance le vamos a dar nosotros? ¿Qué alcance le van a dar ustedes? Ustedes le van a dar el alcance legal a favor de quién? De su cliente. Las normas son abstractas, debemos de trasladarlas al caso concreto. Integrar la norma. Integrar la norma, aplicar la norma que a nosotros nos compete en el caso concreto. ¿Para qué? Para obtener, ¿qué? Un resultado justo. Y se logra el fin que se persigue en la norma. Si yo digo que todas las personas en Guatemala le dan muerte, las personas que le dan muerte a una persona que le dan muerte a otra persona, es un asesino. Y toda persona que comete un delito de darle muerte a otra persona, debe de ser condenado con una pena máxima, de 25 o 50 años. Entonces, yo voy a lograr que el condenado, que el supuesto, dicen que no, aquí en Guatemala es la norma al revés, porque dice que aquí la inocencia debe de ser, ¿qué? Que todos somos inocentes. ¿Mientras qué? No se demuestre lo contrario. No se demuestre lo contrario. Así es la norma jurídica, el principio de defensa. Todos en Guatemala somos inocentes, mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, que todos los que cometen delitos son inocentes. El presunto, dice. El presunto sindicado. Esa es la norma. Todo aquel que le diera muerte a otra persona comete un delito y debe ser condenado. Y en la otra dice, todos somos inocentes, hasta que no se demuestre lo contrario. Ahí le estamos, no sé, ahí está la norma abstracta. Debemos trasladarla a aquel caso concreto. ¿Existe una muerte? ¿Hay una muerte? Sí. ¿Hay un delito? Sí. ¿Qué clase de delito? Vamos a integrar la norma. Una vez integrada la norma, tenemos que buscarle el fondo, buscarle la esencia, profundizar para lograr nuestro objetivo. Esa es la labor del intérprete. ¿Y quiénes son los intérpretes? ¿Quiénes son? El juez dice, para aplicar la norma debe de interpretarla. Para aplicar la norma. Pero, ¿será que solo el juez va a interpretar la norma? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? No. También el abogado. ¿Y los abogados también? Ustedes tienen que aplicar, interpretar y aplicar la norma jurídica. Con el fin de que se logre el fin que persigue la norma, ¿verdad? Lo que ahí está escrito. Entonces, la interpretación jurídica, la armenéutica jurídica, interpretar significa evidentemente aclarar, entender y explicar lo que es oscuro y confuso. Si yo no entiendo una norma jurídica que está ahí remarcada, si solamente está la norma abstracta, no dice mayor cosa, yo la tengo que interpretar, tengo que aclararla, tengo que entenderla y tengo que explicar lo que ahí está indicando. A eso se le llama hermenéutica jurídica, el arte de interpretar. El método de interpretación jurídica es el conjunto de pasos a seguir para llegar a un objetivo o conclusión en el caso particular del tema al que hacemos referencia. El principal objetivo es poder interpretar las normas, las leyes, los reglamentos y demás disposiciones legales de una manera realista y coherente al aplicar el derecho en un caso concreto. Por ejemplo, hablando de las leyes, pues la ley ya están bien, la norma jurídica ahí está, pero interpretemos, imagínense, a ustedes les han presentado un reglamento. La mayoría de ustedes trabajan porque pronto estudian en la noche. Cuando les presentan un reglamento, por ejemplo, en los trabajos, en las oficinas, etcétera, le ponen el reglamento, ahí está el reglamento. ¿Un reglamento o qué otra cosa les ponen ahí, les presentan ahí? ¿Una qué? Misiva, creo que le llaman, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo se le puede llamar? Las políticas de la empresa también. Las políticas de la empresa, sí. Ahí escriben un montón de cosas y las pegan ahí. Y empiezan a leerlas, cada trabajador que... ¿Y sabe dónde las colocan? ¿Dónde las colocan? En el lobby. Ah, donde van los marcadores, para estar marcando las entradas y salidas. Frente a recursos humanos. A veces. Hay tres lugares donde las colocan. Tres lugares donde las colocan. En el baño. En la entrada de los baños, ahí está. En la entrada del baño. Como dijo un compañero, en el comedor. Cuando van a comer, es que les da tiempo, ¿verdad? Ahí está. Y otra en la entrada, por donde ustedes van a firmar. Pero como saben una cosa, esa que colocan en ese lugar, es un poco de pérdida. Todos, cuando llegamos del trabajo, vamos con ese tráfico inmenso que hay, vamos corriendo, solo marcamos, qué sé yo, y trazamos corriendo. Lo que menos nos interesa es ahí, averiguar qué hay. Entonces, en el pasillo, cerca del pasillo, cerca de llegar, que se vio a algún lugar, que tiene que ser un lugar que tenga, que sea visible, un lugar visible. Inclusive, la ley dice que debe de colocarse los reglamentos en un lugar visible por todos, para que todo se vea. Entonces, empiezan a leer las disposiciones que ahí se establece. ¿Y qué sucede? Todos, cada uno de nosotros lo vamos a interpretar a nuestra manera. ¿Vos qué dices ahí? Yo no entendí vos. ¿Qué entendiste vos lo que dice ahí? Por nuestra conveniencia. Entonces, hay cuestiones que están en los reglamentos, en las leyes, en las normas, que no se entienden, que no se entienden. Pero la tarea de nosotros, interpretarlas, aclararlas, entenderlas y explicarlas. Porque si nosotros no las entendemos, vamos a hacer que nuestro cliente pierda el juicio. Y si el cliente pierde el juicio, nosotros vamos a perder. A ver, ¿qué perdemos? ¿Qué perdemos nosotros? Perdemos prestigio. Perdemos prestigio, perdemos dinero, credibilidad, confianza, reputación. Hacemos quedar mal a nuestra familia, quedamos mal nosotros, quedamos mal a la universidad, hacemos quedar mal a nuestros catedráticos, etc. Entonces, tenemos que aprender a entender y a explicar lo oscuro y confuso de una norma jurídica. No sé, no la entiendo, no la comprendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué lo primero que hago? ¿Querían ustedes? Leer para poder interpretar bien. Asesorarme. Preguntar. Hay un método o hay un medio o hay un librito que dice, Y aquí, este librito es la fuente de, no sabe cómo dice, este libro es la fuente de la, para combatir, que sirve para combatir la ignorancia. ¿A qué me refiero? Al diccionario. En esta fuente se combate la ignorancia. Ahí dice, en esa fuente se combate la ignorancia. Y todo aquel que quiera ser buen intérprete de una norma, tiene que consultarme. A eso se le llama, ¿qué? Diccionario de la Real Academia Española, y están los diccionarios jurídicos. Son dos diccionarios. Nosotros, ustedes, tienen que tener dos diccionarios jurídicos. Dígame, Karina. Karina, Melissa. Tenemos que auxiliarlo de dos diccionarios. Un jurídico y uno de la Real Academia Española. ¿Por qué razón? Porque al momento que nosotros faccionemos una escritura, un memorial, una demanda, una contrademanda, tenemos que utilizar tecnicismos jurídicos. Tenemos que saber hablar. Tenemos que saber expresarnos y darnos a entender y utilizar palabras elegantes. No es lo mismo decir, licenciada, ahí vengo, voy a ir a meter una demanda. Así me dicen varios alumnos. Como dicen ustedes, licenciada, ¿y qué pongo? Vengo yo y les corrijo y les digo, ¿qué? ¿Quiénes ponen? Les digo. Entonces, nosotros tenemos que la interpretación y la argumentación jurídica nos ayudan a nosotros a apreciar a la solución de un conflicto, a la solución fehaciente y efectiva de un conflicto. Por eso es que la interpretación jurídica consiste en la interpretación de la ley, la interpretación que hace el intérprete o la persona que la crea y la que la aplica. Yo aplico mi fundamento jurídico en mis juicios y al mismo tiempo mi argumentación jurídica. La interpretación de la ley es la operación que consiste en establecer algún sentido de las formas del derecho legislativo. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Sí o no? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, vamos a ver acá. Sí, licenciada. ¿Cómo se clasifica la interpretación jurídica? ¿Cómo se clasifica? Hay interpretación doctrinal, hay judicial y hay auténtica o legislativa. ¿Cuál nos va a servir a nosotros? ¿La doctrinal, la judicial o la auténtica? Miremos, ¿en qué consiste cada una? La doctrinal o la científica es la que emana de los juristas. De todos aquellos que componen, que hacen los libros, los folletos, las doctrinas, los jueces. No tiene otro valor que el derivado de sus fundamentos y no es obligatorio para nadie. Nadie me va a obligar a mí que yo utilice un código. Hay código civil, regresar civil, que está, ¿cómo le llaman a esa cuestión? Está corregido y aumentado. Está, también tiene sus, ¿cómo le llaman sus códigos? Algunos de ustedes que tenga, que trabaje con algún abogado, han visto un código que está diferente a los otros. Que tiene sus anotaciones. Sus anotaciones, sus comentarios. Ahí, en ese código hay doctrina. Pero a mí nadie me obliga a que yo la consulte. No me obliga. No es obligatoria. Para nadie. Yo la voy a utilizar para darle un mejor enfoque a mis procesos, para darle un mejor alcance, un mejor sentido, para lograr mi objetivo. Dicha interpretación es de suma utilidad por cuanto está a cargo de los técnicos del derecho. Y eso se estudia en la inteligencia de los textos, en sus glosas, exégesis y comentarios. Entonces, eso es importante porque en cada uno de ellos, de esos documentos, de esa doctrina legal, de esa doctrina que se está, que los libros que realizan, que trabajan los estudiosos del derecho, estudia la inteligencia de los textos en glosas. Todas aquellas glosas, aquellas comentarios o aquellas referencias bibliográficas que anotan a los márgenes de los, de cada artículo o de cada libro o de cada expresión que establece una norma jurídica, a la par se empiezan, se dan los comentarios o las glosas o todo lo que otro intérprete, de mayor conocimiento, integró para entender mejor esa norma jurídica. Ahora vamos a ver la interpretación judicial. Esta es realizada por los órganos jurisdiccionales del Estado, los jueces y los tribunales. Estos en sus sentencias u otras decisiones al aplicar la ley y demás normas jurídicas deben de analizar la ley a los casos singulares que caen bajo su jurisdicción y competencia. Ellos tienen que analizar cada norma jurídica, interpretar cada norma jurídica de los casos que se están presentando en su jurisdicción. Se caracteriza por ser susceptible de recursos o medios de impugnación y es obligatoria solo para las partes que han intervenido en el proceso. Es decir que la interpretación judicial le va a servir a ustedes como abogadas y abogados en el momento en que tengan una sentencia en sus manos, como en el caso que les dije al inicio de la de esta clase, que estaba en una apelación de pensión alimenticia de un cliente. Ahí estoy haciendo una interpretación judicial. Yo estoy haciendo una interpretación de la sentencia que a mi oficina llegó mi cliente, que el juez le dictó una sentencia en contra de él. Ahora viene y me busca mis servicios profesionales para que yo lo defienda. Entonces yo tengo que hacer una interpretación judicial. ¿Por qué voy a hacer la interpretación judicial? Porque esa interpretación me va a dar a mi margen a poder utilizar recursos. ¿Qué recursos? Voy a apelar, voy a ir ante una sala, ante unos magistrados, a decirle que la sentencia no está de acuerdo al derecho, que la sentencia fue vulnerada porque solo fue aplicada a una de las partes. Para eso sirve la interpretación judicial. Y solo la van a utilizar las partes que intervienen en el proceso, a las partes que les conviene en el proceso, no a todos. ¿Estamos claros? Entonces, la interpretación auténtica o legislativa está emana del mismo legislador, o sea, de los jueces, llamado muchas veces a esclarecer el sentido de una ley y precisar su alcance. Dicha interpretación es de carácter obligatorio, como la ley cuyo sentido aclara, pero solo para el futuro. La nueva ley recibe el nombre de ley aclaratoria y se aplica a todos los casos que deben ser juzgados. O sea, la interpretación judicial es aquella interpretación que emana de todos los del Congreso, todos los que hacen las leyes. Ellos van a analizar un caso en concreto y de acuerdo a ese caso van a sacar una ley, una normativa que sea para la observancia general. Ellos le van a dar la interpretación a un proyecto de ley. A un proyecto de ley que llegue a las manos de ellos, van a analizar toda aquella persona, los órganos que tengan, que puedan presentar proyectos de ley, que tengan iniciativas para presentar las leyes. Ellos van en cada artículo a interponerle a los legisladores o a los diputados qué quieren en cada artículo. Y vienen los legisladores y empiezan a leer cada artículo y de acuerdo a lo que ellos interpretan, les van a dar el visto bueno o les van a hacer anotaciones, o los van a venir y van a... o los borran, los quitan, qué sé yo, para no darles paso, ¿verdad? Para que pueda convertirse en alguna norma jurídica. ¿Estamos claros con eso, jóvenes? Sí. Sí, es importante. Vamos a dejar hasta acá y vamos a ver si hay alguna duda al respecto para seguir con los temas que les interesa a ustedes. Si hay alguna duda con respecto a la argumentación, a la interpretación de las normas, algún caso en concreto, que tengan duda, que quieran preguntar, ya que estamos en la buena disposición de aclararlos, valga para los temas que estamos ahorita trabajando. ¿Estamos claros? ¿Sí? Dígame, Karina. Karina, levantó la mano otra vez. ¿Melissa? ¿Azañón? ¿Castañón? Bueno, Gloria, dígame, Gloria. Licenciada, disculpe. Fíjese que en un caso, una mi prima tiene una nena, está reconocida, pero ella demandó al muchacho que le pasara gastos y le dijeron que no, y quedó así, ella no puede pedir gastos. ¿Por qué se daría? ¿Por qué se daría? ¿Por qué se daría? ¿Por qué se daría? ¿Por qué se daría alimenticia? Sí, eso. Ajá. ¿A quién se la pidió? O sea, lo demandó o algo así, fueron... Ajá. Y le dijeron que no porque ella estaba pidiendo bastante, estaba pidiendo 2,800 por una nena. Ajá. Y después de eso, ya se quedó ella como que solita, y ya no llegaron a ningún acuerdo. ¿Y ese proceso? Es que el juez no le puede decir que no a la pensión de alimentos, porque primero está la protección del menor. La pensión alimenticia es una obligación que vela por el derecho de la niñez, primeramente. Y no le puede decir a la juventud. Sí, pues, mira, una parte puede pedir, lo que quiera, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, lo que quiera. Que se lo den es otra cosa, pero no le van a dejar de dar al menor. Depende de la capacidad del padre. Si el padre tiene la capacidad de proporcionar alimentos, de acuerdo a su capacidad, el juez le va a indicar o a establecer una pensión alimenticia, pero no, en ningún momento el juez le puede decir, una cosa es que lleguen a un acuerdo ahí, que lo citen a él y que de buena voluntad venga, y él diga, mire, yo no soy de acuerdo, no tengo señal, ah, vaya, ustedes se van las dos. Pero otra cosa es que inicia un proceso. Si ella no logró nada fue porque lo llamaron, lo citaron de buena manera, de forma amigable. Desde ahí no lo están obligando. De hecho, a mis clientes les digo, fíjense, Lee, que me llamaron, mire, me mandaron esa citación, y ahí dice, se le cita que vengan a este juzgado a arreglar cuestiones de pensión alimenticia de su hijo. Se le invita o se le cita. Eso no es obligatorio asistir. Ahora, si viene una demanda, una notificación firmada con fecha de audiencia, ahí sí tienen que ir. Porque si no van, entonces van a caer en la rebeldía. Es una figura jurídica en donde el rebelde al final es sentenciado. Entonces, por eso tienen que asistir. Pero de buena manera, una citación de buena manera, ahí fue donde su familiar o su amiga, no sé, no llegó a ningún acuerdo porque era un acuerdo entre las partes de forma voluntaria. Entonces, para lograr una pensión, tiene que iniciar un proceso ante un juez con un abogado o en un bufete popular. La San Carlos tiene bufete, ¿oí? Para que se asignen casas y se puedan ya llevar a cabo. Pero sí se logra la pensión, Gloria. Así es. Bueno, chicos, ¿hay otra duda? No hay ninguna duda al respecto. Vamos a continuar la siguiente semana. Hoy. Y vamos a ver qué podemos hacer porque ya pasaron los exámenes. Hay otra duda, si no, le vamos a dejar la clase acá. Ya solo nos faltan cuatro minutos para que termine el horario. Para que se vayan a descansar, vayan a comer. Les deseo una feliz noche, si no hay otra duda. Oye. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Adiós.